...se ubiquen de partida en ese primer nivel. En el segundo nivel es cuando lo ayudan a resolver situaciones. Ya ahí, por decirlo de alguna manera, tendrían un 6. En el tercero es cuando están en condiciones de poder ayudar. Son ya autónomos, digamos que ahí estamos en un 8, cuando mucho. Y el último es cuando ayudan a los demás. Además, un chico que sabe y ayuda puede tener un 10. Tener un 10 en nuestra escuela es muy difícil. Imagínense cuando empezamos de un día para el otro y teníamos chicos que no tenían prueba que no sean menos a 10, como deben tener muchos de ustedes. Y de golpe y porrazo le bajamos el 10 a un 8 o un 7. Imagínense cómo fue ese primer momento que yo lo pensé mucho, en lo particular, yo pensaba comenzar este modelo al principio del siglo 2015. Y lo pensé tanto y tanto y lo consulté tanto con mi almohada, con mi señora, y lo hice en agosto de 2015. Porque bueno, hago el lío el último trimestre, cambio todo y después me voy de vacaciones. Cuando vuelvo, no sé si se olvidaron, pero algunos ya se fueron. Imagínense que hay padres que me dijeron que le arruinamos la secundaria porque tres meses tuvieron este modelo. ¿Este modelo? Tres meses tuvieron, o sea, tuvieron cuatro años y dos trimestres y eran perfectos. Pues en un día le arruinamos la carrera. ¿Simplemente por qué? Porque no tenían los 10 en la libreta. Porque empezaban a luchar por los abanderados. De hecho les puedo decir que los que tenían mejores notas en primero y segundo en ese momento, hoy están de la mitad para abajo. Y chicos que estaban en seis raguñando, hemos tenido de ocho o nueve. O sea que la vuelta es impresionante porque muchos chicos de escasos recursos económicos, sociales, de todo, de desarrollo, por decirlo, tienen habilidades que son impresionantes. Impresionantes. Y los otros muchas veces solamente memorizaciones. Seguí, seguí. Otra. Ahí está. Esos son los niveles de logro, esas son las notas que equivaldrían, más o menos. Y por un lado tenemos un sistema de competencias, son gráficos que se van completando, en donde son ocho competencias, son pilitas ahí, pero bueno, esto se lo revea en las buenas casuitas. Ellos tenían pilitas, ahora para diferenciarles es un circulito, un gráfico de sectores en donde lo van completando. Pero según la habilidad, si es una habilidad matemática, ellos van a tener el circulito más completo, etc. Después lo vamos a ir viendo. Y por el otro lado, se relaciona con los materias y automáticamente sale la nota. El docente no puede decir, vos tenés un 7. A partir de la habilidad de los chicos, la covaluación sale la nota automáticamente. Es un algoritmo que se realiza dentro del sistema y sale la nota. Y es permanente. El primer día que entra el chico a la escuela, tiene una nota en las materias. Y se va aportando al trimestre y a la nota final. De hecho, los trimestres son cortes informativos de ese cálculo, pero siempre ellos tienen la nota final. El primer día saben si aprueban los materias. El siesta, que como les decía, es nuestro sistema informático. Yo copié la idea de un español que tenía un programa que se llamaba Siesta, precisamente. Y yo le conservé el nombre porque me gustaba la estructura del programa. Y le digo, te puedo copiar esto, le da acceso libre. Te puedo copiar. Después te muestro en una pantalla, pero era muy dinámico. Y bueno, yo que hice, lo transformé. Yo soy programador, autodidacta también, pero soy programador. Y entonces hicimos, a partir de todas las sugerencias de los padres, los chicos y cosas que, mías, obviamente, fuimos a la investigación del programa. Tenemos un sitio web muy dinámico, donde todos los días se publica todo lo que hacemos, prácticamente. El acceso a los sistemas son universales, con códigos, con claves, pero por lo general la información la podemos acceder todos. Un chico no sabe la nota de otro, pero si todos los docentes, todos los directivos, todos los preceptores, todos saben la nota de todos. ¿Por qué? Porque todos contribuimos a aportar a la mejora integral de los chicos. Lo que les dije, evaluación permanente, se hace mejoración, bueno. Hay muchos gráficos que nos permiten tomar la decisión en tiempo real. El día que termina el trimestre sabemos si estuvimos mejorando o no la calificación, etcétera, etcétera. Sí, esta es una pequeña pantallita. Este es el módulo de los docentes. Lo que me gustaba es esto, que acá tenía un calendario. Acá tenía la actividad del día, una pavada, pero bueno, me gustó y ya lo había hecho una persona, entonces me lo copié. El calendario, la actividad del día que elegimos en el calendario y la actividad de los demás docentes. El más docente, bueno, todos tenemos hasta, si le vense el documento, si tiene que ponerse la vacuna, si va, todo. Absolutamente todo. Y aquí en el módulo de los padres, de las familias, ahí tienen las asistencias, toda la información que tenga que ver con la escuela, la salida educativa, lo que cuesta, cómo la pagan, si la pagan, si deben votos, si no deben, etcétera. Es el nublado de mi hijo, que no quiero poner sus datos porque después van a llevarlo todos para insultarlo. Estas son las pilitas con las ocho habilidades, la pilita de comunicación, no, de razonamiento matemático, está un poquito más alta, de hecho fue estudiar ingeniería mecánica, no sé cómo era, pero la un poco fragó la pila siendo mi hijo. Pero bueno, la matemática, la natural, bueno, la arte, como le gusta mucho escribir, etcétera. Y las otras, las relaciones de personas, las aprendes a aprender, están medio en la mitad. Veamos cómo le va. Y abajo, que se ve poquito, tenemos calificaciones de los trimestres y final. O sea, primer trimestre y final, ahora apenas empezamos, nos parece primer trimestre y final. Cuando termina el primero, aparece primero, segundo y final. Cuando estamos a terminar el segundo, aparece primero, segundo, tercer y final. En todo momento, se sabe todo, uno hace un clic, les repito, si después quieren profundizar, lo vemos en un momento. Yo no sé, vayan cortándome si... Según... Las notas, sí. Nosotros no hicimos nada, o sea, durante cinco años, desde el día que entré hasta el día que lo implementé, me dediqué a estudiar modelos pedagógicos de otros países o del mismo país que sean algo distinto, que sean Waldorf, Montessori, etcétera. Y me dediqué a leer toda la normativa. Toda. ¿Saben qué hice? Al costado de la normativa, todo lo que no está escrito es... Vale. Ahí va. En ningún lado dice... O sea, por ahí dice... Registro de calificaciones anuales. En algún lado dice escrito, no. Digital. Libro de tema. En algún lado dice escrito, no. Digital. Calificaciones. En algún lado dice que tenemos que darle la libreta, o sea, hay que entregar la libreta. Dice escrita en papel, no. Digital. Todo así. En algún lado dice que no podemos, todo lo contrario, juntar la materia. ¿Cómo se parizó a él y a preguntar? Yo llamé, no. Llamé un día... Fue al principio de año, digamos. Cuando pensaba ser y después lo hice al final. Llamé y le dije a Laura, que es la supervisora. Pero Laura... Voy a hacer...